Seis años después del milenio Seis años después ¿Ah? ¡Órale hermano! De cara al daño De echar al infierno Sabias Le llamaban la laptop mafia Le llamaban la laptop mafia Aún me imagino cosas sobre hermosas Chicas fecosas Y el futuro no es cristalino Nadie a ciencia sienta Sabe de dónde vinimos Pero hacia dónde vamos No desconcierta Prende el televisor Y asegura el carro La mujer y los niños Y ojo a visor con el pillo Que se cuela Si la casa la deja abierta No hay chocolate Si no hay brillo Desde aquí hasta si me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!